El martes en la pista de Show, Smash, Mika Biciconte sorprendió al adjudicarse cierto don y esbozó una teoría sobre la fecha de vencimiento de algunos participantes del bailando. Cuando ya empiezan a ponerse melancólicos y hablan de lo que van a extrañarse, ahí es cuando se van, lanzó la novia del poroto Cubero. Es Pity, la numeróloga, dijo a modo de broma Marcelo Tinelli. Todo iba en tono de comedia con Soledad Fandiño y Esmeralda Mitre sumándose a las predicciones cuando Laurita Fernández levantó el micrófono. Una vez dijo que nos íbamos y se fue ella. Nosotros nos quedamos, disparó la jurado ante la reacción de la tribuna. Pero en la previa del show, el panelista Lizardo Ponce sacó a relucir el archivo para desmentir lo que había asegurado con énfasis la jurado. Fue el año pasado y quedaban seis parejas en el duelo. Acá en la previa le preguntamos a Mika quién se iba y nunca nombró a Laurita Fernández. Para mí se va Piquín, Flor Vigna o Sol Pérez, dijo Mika, comentó Ponce. Ante las pruebas, sólo vale rendirse. Leer también, Mika V y C y CONT esbozó una teoría sobre quienes podían quedar eliminados y Laurita disparó, una vez. Mika Vigna o Sol Pérez. ¡Suscríbete!